El ceviche es uno de los platos más emblemáticos del Perú y que nos transportan a cualquier parte del mundo donde realmente se reconoce el ceviche como peruano. Pues bien, vamos a hacer un ceviche de la manera más sencilla para que ustedes entiendan que los tips que podemos usar son simplemente el buscar un objetivo, digamos, bueno. La presentación, el sabor, los ingredientes que tienen que estar, por ejemplo, el pescado muy frío. El pescado tiene que mantener la temperatura siempre de estar muy frío. Le vamos a añadir sal. ¿De acuerdo? Mucha gente piensa que echarle poca sal al ceviche es la solución porque el pescado puede estar salado. Mentira. Nunca el pescado está salado a salvo que lo hayan hecho en una salazón. Pimienta. Le añadimos ajos molidos. Y empezamos la mezcla. El ajo es fundamental también en la preparación del ceviche. ¿Ah? Pescado muy fresco. Luego vamos a ponerle aquí limón. El limón que le vamos a poner. Cortamos. Vamos a cortar unos tres porque son bastante grandes. Para luego hacerles la presión respectiva. Entonces empezamos a añadir jugo de limón. Hemos puesto dos inicialmente. Entonces, ahora empezamos otra vez la mezcla para que el pescado vaya tomando el color como lo están viendo. Se va cociendo con lo que le hemos puesto de limón. Cebolla cortada y siempre la mantienen en agua. Siempre. Es vital tener el agua, las cebollas, porque si no las tenemos en agua, sencillamente se marchitan. Entonces aquí lo que estamos haciendo es mantener el crujiente de la cebolla que también es sumamente importante en el ceviche. Ají. Unas rodajas de ají. Limo. Podría ser. Rocoto. Según el gusto. Nosotros tenemos acá innumerables ajíes que podríamos usar en un buen ceviche. Le voy a añadir poquito de caldo de pescado. A nosotros los peruanos nos gusta que el ceviche tenga jugo. El culantro. Yo soy de la idea de que siempre el culantro se tiene que picar en el momento que se va a añadir porque si no perdemos el aroma de nuestro ceviche clásico. ¿Bien? Tenemos acá entonces ese olorcito que da el culantro clásico para que nos dé el rico sabor. Vamos a probar. Vamos a probar. Entonces, a ver si tenemos que rectificar muy poco. Un poquito de sal. Y nuestro ceviche está listo. Entonces tenemos el ceviche aquí. ¿Bien? Y le vamos a poner lechuga, obvio. Siempre se necesitan las lechugas aquí en el ceviche. Como base. Vamos a poner una de las guarniciones que puede ser unas papas amarillas, puede ser camote, puede ser yuca. Un poco de cebolla en la base. Cebolla que debe estar en agua siempre. Por favor. Siempre debe estar en agua. Ahora lo ponemos sobre las cebollas que hemos puesto acá. Tiene que tener mucho pescado porque es un ceviche justamente con pescados. Vamos a echarle el jugo. Miren que se ha hecho así lechoso como les digo. Cancha. Este es un snap peruano fabuloso. Un poco de choclos ancochado. Mejor si está desgranado, pero si quieren lo pueden poner con la coronta y todo. Y ya tenemos dos de las guarniciones. Infaltable también el chifle. Infaltable en todo lo que sea ceviche. Le vamos a poner un ajicito limo para la presentación aquí. Y por qué no una ramita de culantra acá adentro. ¿Listo? Miren. Tremendo plato de ceviche. A disfrutarlo. Recuerden, pescado fresco es fundamental.